¡Hola, Gary! Parece que has tenido un día ocupado recogiendo basura. ¡Wow! ¡Tu camión parece lleno! ¿Dónde vas a poner toda esa basura? ¿No lo sabes? Bueno, ¿por qué no le vamos a preguntar al equipo constructor? Ellos podrán ayudarte. ¿Nos vamos ya? ¡Hola, equipo constructor! Creo que Gary, el camión de basura, necesita tu ayuda. ¿Por qué no le dices a Edgar lo que necesitas? Gary necesita a alguien que le ayude a deshacerse de toda la basura. ¿Qué piensan? ¿Pueden ayudarlo? ¿Pueden? ¡Genial! ¿Qué van a construir? ¿Una máquina trituradora de basura? ¡Eso suena asombroso! ¿Dónde la construiremos, chicos? ¿En el sitio vacío? ¡Increíble! ¡Empecemos! ¿Cuál es el primer paso, chicos? ¿Tenemos que cavar un agujero? ¡Eres el camión perfecto para eso, Edgar! ¡Gran trabajo en equipo, muchachos! ¡Ey, Gary! ¡Es tu turno ahora! ¡Perfecto! ¿Con qué seguimos? ¿Necesitamos construir una máquina para aplastar la basura? ¡Guau! ¡No puedo esperar para ver esto! ¡No puedo esperar para ver esto! ¡Buen trabajo, Charlie! ¡Buen trabajo, Charlie! ¡Buen trabajo, Charlie! ¿Qué sigue? ¿Necesitamos algo grande y pesado para aplastar la basura? ¡Eso es genial, chicos! ¡Pero se ve muy pesado! ¿Cómo lo vamos a levantar? ¿Ustedes tienen un plan? ¿Lo harán? ¿Cuáles? ¿Héctor los va a ayudar? ¡Estupendo! ¡Hola, Héctor! ¡Vuelto! ¡Pero! ¡Si te va a saltar! ¡Vuelto! ¡ ¡Bien hecho, Héctor! ¡Gran trabajo! ¿Hay algo más que necesitamos? ¡Oh, ya veo! ¡Un botón para encender la máquina! ¿Quieres ir primero tú, Gary? ¡Mira! ¡Ahí está el bebé Tom y el bebé Matt! ¿Quieren ir ustedes, bebés? ¡Uh-huh! ¡Gran trabajo, equipo constructor! ¡Se han deshecho de la basura y construido un nuevo juguete para los bebés! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hola, bebés! ¿Qué están haciendo tan tarde? ¿Están buscando ovnis? ¡Guau! ¿Han visto uno alguna vez? ¿No? Bueno, ya llegó la hora de acostarse. Será mejor que vayan a casa y lo busquen mañana. ¿No quieren ir a la cama? ¡Oh, queridos, queridos! ¡Tal vez el equipo constructor pueda ayudarnos! ¡Hey, equipo constructor! ¿Podrían venir a ayudar a los autos bebés? ¿Pueden? ¡Genial! Los autos bebés no irán a la cama. Quieren mantenerse despiertos y buscar ovnis. ¿Tienes alguna idea? ¡Estupendo! ¿Cuál es? ¿Van a construir un juego de péndulo de ovni? ¡Guau! Bebés, Ethan dice que si quieren el juego de péndulo de ovni, tienen que ir ahora mismo a la cama. ¡Buenas noches, muchachos! ¡Nos vemos aquí por la mañana! ¡Buenos días, equipo constructor! ¿Están listos para construir el juego de péndulo de ovni para los bebés? ¡Bien! ¡Increíble! ¡Rápido antes de que los bebés despierten! ¿Qué vamos a construir primero, Ethan? ¿Las dos mitades del juego? ¡Genial! ¡Edgar piensa que los bebés van a amar esto! ¿Qué construiremos a continuación? ¿Una puerta para que los bebés puedan entrar en el paseo? ¡Buena idea! ¡Quizás debas chequear si está funcionando! ¡Parece que la puerta no está funcionando! ¡Genial! ¡Funciona ahora! ¿Una plataforma? ¡Buena idea! ¡Gran trabajo, muchachos! ¿Necesitamos agregar algo para que el juego se mueva? ¿Lo hacemos? ¡Muy bien! ¡Gran trabajo, muchachos! ¡No! ¡Gran trabajo, muchachos! ¿Eso es todo? ¿No? ¡Guau! ¡Eso se ve increíble! ¡Creo que los bebés están deseosos de ver lo que han construido! ¡Salgan, bebés! ¡Es hora de probar su nuevo juego de ovni! ¡Todos se ven muy emocionados! ¡Tres, dos, uno, ¡vámonos! ¡Increíble trabajo, equipo constructor! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hola, Gary! ¡Oye, parece que estás ocupado hoy! ¡Oh, no! ¿Tienes que recoger todas estas hojas el día de hoy? ¡Charlie! ¡Gary no puede recoger todas estas hojas por sí mismo! ¿El equipo constructor puede ayudar? ¡Ah! ¡Mmm! ¡Eso puede ser un poco desordenado, Charlie! ¡Uh! ¡Eso parece una gran idea! ¿Qué te parece, Gary? ¡Tienes razón, Charlie! Necesitaremos que los otros miembros del equipo vengan a traernos algunos suministros. Edgar, Ethan, Charlie tiene un proyecto que construir para Gary el camión de basura. ¿Puedes traer algunos suministros para el remolque del robot? ¡Mmm! ¡Hola, muchachos! ¡Gracias por venir tan rápido! ¿Trajeron los suministros? ¡Mmm! ¡Perfecto! ¡Eso es justo lo que necesitamos! ¡Es hora de ponerse a trabajar! ¡Muy bien, Edgar! ¿Puedes convertir esa hoja de metal en una cama de remolque? ¡Mmm! ¡No creo que eso sea correcto! ¡Dale otra oportunidad! ¡Mmm! ¡Eso es! ¡Ahora necesita neumáticos! ¡Charlie, ¿puedes poner eso? ¡Increíble! ¡Gran trabajo en equipo! ¡Ahora todo lo que necesitamos son brazos mecánicos! ¡Se está haciendo realidad junto a nosotros ahora, chicos! ¡Están listos para tirar el remolque del robot! ¡Genial! ¡Está listo! ¡Es hora de probarlo! ¡Oh, oh! ¡Algo salió mal! ¡Ah, tienes razón, Ethan! ¡Los brazos deben estar hacia atrás! ¡Bueno, vamos a intentarlo de nuevo, chicos! ¡Asombroso! ¡Funciona! ¡Guau, mira cómo va! ¡El robot realmente acelera las cosas! ¡Divírtate, Gary! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡De acuerdo, equipo! ¡Su misión aquí está cumplida! ¡Es hora de ir a casa! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hola, bebés! ¿Qué piensan hacer? ¿Construir un castillo de arena? ¡Suena divertido! ¡Mira! ¡Ahí está Bobby el barco! ¡Hola, Bobby! ¡Oh! 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 ¿Qué sucede? ¿Quieres navegar por el río también? ¡Sí! Bueno, conozco a alguien que podría ayudar. ¡Sí! ¡Hey! ¡Equipo constructor! ¡Sí! ¡Los bebés quieren un barco para jugar! ¿Podrán ayudarlos? ¡Estupendo! ¿Qué van a construir para ellos? ¿Un barco pirata? ¡Guau! ¡Muchachos! ¿Dónde lo vamos a construir? ¿En el patio de la escuela? ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¿Qué va primero, chicos? ¿La base para que el barco pirata navegue? ¡Ok! 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 ¿Qué piensan, muchachos? ¡Bien hecho, Charlie! ¿Edgar, vamos a buscar los dos lados de la nave? ¡Esto es muy emocionante! ¡Gracias! ¡Bueno, pueno, puño! ¿Cómo lo arreglaremos juntos? ¿Tienes alguna idea, Edgar? ¿Cuál es? ¡Atornillarlas! ¡Perfecto! ¡Bien hecho, muchachos! ¡Gran trabajo en equipo! ¿Qué más necesita un barco pirata? ¿Una cubierta? ¡Buena idea! ¿Qué son esos? ¿Los tablones para construir la cubierta? ¡Ya veo! ¡Eso se ve fantástico! ¿Pero cómo sabrán los bebés qué es un barco pirata? ¡Se ve como un barco cualquiera! Ok, Ethan, parece que tienes un plan. ¡Un mástil! ¿Tienes una vela también? ¡Guau, chicos! ¡Han pensado en todo! ¡Eso parece un verdadero barco pirata! ¿Está listo para los bebés? ¿No? ¿Hay algo más que hacer? ¡Bien, muchachos! ¿Pero qué es? ¡Héctor! ¡Qué sorpresa! ¿Qué hay en la bolsa? ¿Bolas de color para simular el mar? ¡A los bebés les va a encantar esto! ¡Ey, bebés! ¡Vengan a echar un vistazo a su nave! ¿Qué piensan? ¡Buen trabajo del equipo constructor! ¡Les encanta! ¡Vamos a probarlo! ¡Increíble trabajo, equipo constructor! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hola, Tyler! ¿Cómo va hoy? ¡Ok! ¡Lo tengo! ¡Charlie! ¡Etan! ¡Edgar! ¡Tiler necesita su ayuda con un trabajo de construcción! ¿Quieren escuchar sobre el proyecto? ¡Muy bien! ¡Tiler! ¿Cuál es nuestra misión hoy? ¡Uuuh! ¿Una nueva piscina de bolas para el patio de recreo? ¡Divertido! ¡Vamos a hacerlo, Tyler! ¡Pero tienes que prometernos que te portarás bien! ¡Vamos, equipo! ¡Este es un proyecto difícil, amigos! ¡Pero vamos a tener que trabajar juntos en equipo para hacerlo! ¡Ok! ¡Esto es lo que tenemos que hacer, equipo! Paso 1 Cavar un agujero cuadrado en el suelo a la entrada Paso 2 Construir un muro en el interior del agujero Paso 3 Llenar el agujero con bolas De acuerdo, Edgar Primero debemos cavar nuestro agujero ¡Vamos a ver lo que podemos hacer! ¡Vamos! 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 Ahora Ethan y Edgar, ¿pueden limpiar lo sucio? ¡Lindo equipo de trabajo! ¡Esto se ve muy bien! Ahora necesitamos construir las paredes del pozo. ¡Miren todos estos materiales de construcción! ¿Cuál debemos utilizar para nuestro proyecto? Una cuerda no será robusta para este proyecto, Ethan. ¿Qué otra podrá funcionar? El cemento tomará mucho tiempo para fijarse, Charlie. ¡Tienes razón, Edgar! Estos bloques de plástico son justo lo que necesitamos. Y el doblado en la parte superior de ellos nos permitirá salir de la fosa. ¡Gran idea! Edgar, ¿puedes colocar estos bloques de plástico en todo el agujero para apoyar la piscina de bolas? ¡Está bien, Charlie! ¡Se ve muy bien! ¡Mira, Edgar! ¡Gran trabajo de equipo, amigos! ¡Mira lo que han hecho! ¡Esto es increíble! ¡Excelente! ¡La piscina de bolas está tomando forma! ¡Ahora solo tenemos que añadir las bolas! ¡Oh, mi Dios, equipo! ¿Cómo podríamos haber olvidado las bolas? ¡Vamos a llamar a Héctor el helicóptero! ¡Apuesto que puede traer algunas! ¡Héctor! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Puedes llevar al equipo de construcción algunas bolas de colores! ¡Oh, muy bien! ¡Tienes algunas! ¡Hola, querido Héctor! ¡Necesitamos esas bolas para terminar nuestra misión! ¿Puedes dejarlas en la piscina? ¡Sí! 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 ¡Oh, querido! ¡Rápido! ¡Hay que empujar las bolas en el agujero antes que rueden el gán! ¡Charlie y Ethan, ¿pueden ayudar a salir? ¡Uf! ¡Muchas gracias, equipo! ¡Increíble! ¡La piscina de bolas está terminada! ¡Hola, Tyler! ¿Qué opinas de la nueva piscina de bolas? ¡Ahora no te olvides que te comprometiste a no ser malo otra vez! ¡Bien hecho, equipo! ¡Tyler se portará bien de nuevo! ¡Y esta misión se ha completado! ¡Ya lo ven! ¡Podemos hacer cualquier cosa cuando trabajamos en equipo! ¡Y muchas gracias por tu ayuda, Héctor! ¡Bueno, te veo luego! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!